En el Servicio Nacional de Salud Animal brindaron algunos consejos a los consumidores, con el fin de evitar intoxicaciones alimentarias por una manipulación inadecuada de quienes ingieran productos del mar durante Semana Santa. En ese sentido, compre productos pesqueros solo en los comercios, nunca en la vía pública, no adquiera productos de elaboración casera o artesanal, de establecimiento que no están debidamente registrados y autorizados. Primero, y lo más importante, es que no se consuma producto que se lo vendan en la calle, que lo distribuya a un carro, en el barrio donde están las viviendas, etc. Es decir, que la fuente donde nosotros consumamos el producto siempre está autorizado por el Semana Santa en este caso. Todo el producto tiene que estar etiquetado. Que el producto siempre tiene que estar con toda la información al consumidor. Es decir, que el producto tenga un origen conocido. Esto en las pescaderías es que esté bien rotulado y diga la información, tipo la especie, el precio, etc. Es decir, la información tiene que estar a la vista del consumidor. Es importante observar el pescado, el olor y la frescura. Y lo siguiente es ya propiamente el producto. Siempre tiene que oler muy bien, eso es lo más importante de todo, ¿verdad? El olfato se le dio al ser humano justamente para poder identificar un producto que esté descompuesto. Y luego, evidentemente, características propias del producto, tipo los ojitos brillantes, que cuando, si es un pescado entero que es tan sabroso, ¿verdad? Que cuando se pueda abrir el producto se vea rosadito, se vea fresco, se vea brillante. En ese caso también las agallas. Pero también, pues por supuesto, se le pueden vender a uno un filet, ¿verdad? El filet tiene que estar bien compacto, no se puede desmenuzar. Y el color. Sin embargo, yo creo que el olfato es lo que siempre nos ha ayudado en ese caso. Cuando adquiera calamares y pulpos frescos, estos deben tener una consistencia firme. Además de una apariencia húmeda, brillante y olores suaves. La carne sin cáscara debe ser traslúcida, blanca o gris claro en toda la superficie y tener un olor fresco marino. Cada marisco tiene su particularidad. Sin embargo, volvemos a lo mismo. La carne siempre tiene que estar muy firme, ¿verdad? No se puede desmenuzar. El olor siempre va a ser un olor característico. Cuando es fresco, es un olor característico a mar. Y sobre todo que no huela podrido. Senasa lleva a cabo inspecciones en todas las pescaderías para realizar evaluaciones organolécticas. De igual manera, en los diferentes puntos de comercialización de los productos marinos.